Colombia, Perú, Perú, Colombia Sarro, el bombardero, Varga, descongestiona Quiere salir por la parte derecha con Luis Jan Piers, al víncula Al víncula que se manda al ataque, tiene a Benchur Sánchez Se enreda un poco, la pelota le va quedando a James Limpia el camino, los hombres en el camino Se barra, al víncula por abajo, falta Es tiro libre, el primero del partido Parece el novatón para llevarse, el esférico levanta otra vez la pierna Armero, desde atrás al víncula, recupera por Perú Atención con al víncula que se manda al ataque Busca Guerrero, bien, corta atrás Salió con Zapata, la tiene Murillo La proyección de Armero, atento Stiffer Stiffer al víncula, no se hablen Termina por el piso el jugador colombiano Conjunto cafetero, Samuel Sí señor, qué ritmo, qué dinamismo le pone Colombia al compromiso En esta última acción le quería marcar Cómo Colombia circula velozmente con la pelota Armero va encima de la víncula y también del jugador Armero No hay infracción De arriba, uno a otro, un peruano a otro Acuadrado que se manda al ataque, Teófilo que pica también Radamel Falcavo, el que viene es Kámez, el que viene es Kámez Al víncula, le mete cabeza al asunto Luis Llampier al víncula y el nuevo tiro de esquina para Colombia El equipo peruano, aquí transporta ahora al víncula Frente de ataque para el ataque de Perú La pelota se le va a largar, se acabó, se acabó el rectángulo del juego Y en lateral llega Lobaton para recuperar la pelota Cambia por la derecha para encontrarse al salida con al víncula Al víncula con el esférico, al víncula que se quiere ir Vete la pelota allá, la mitad del campo aparecía Zambrano, el que recibe para Perú Colombia toma un segundo aire, intenta acomodarse para superar la lesión de Valencia Ojo con la pelota, marca primero Arias Tercó para marcar al otro Sánchez, recuperaba Lobaton, entregó para Pizarro Abre la cancha, parte derecha, al víncula toca de una Atonte con Teófilo Armero para recibir Cuadrado lo intenta Cuadrado ante la marca de Al víncula Se mantiene el control de la pelota Al víncula, el mano mano es interesante Al víncula que lo marca, el balón se va a perder Hay un empujón de Al víncula Juego muy físico el del lateral derecho de Perú Volante del Vitoria Setúbal de Portugal Acá marca la falta pitana Y recupera la posesión de pelota Colombia Y atrás Aquí otra vez el ataque Del conjunto peruano Al víncula por la parte derecha, está entregando para Guerrero Con Ascues Ascues de frente Al víncula en la salida por la parte derecha para el conjunto peruano Toca la mitad del campo Guerrero se mueve Sánchez A Guerrero lo está marcando Zapata Está descargando en Al víncula Aquí viene Al víncula Guerrero con Al víncula El jugador de la parte derecha Del Vitoria Setúbal En el fútbol de la Liga Sagrés en territorio portugués Al víncula Entrega para José Paolo Guerrero Descarga en Ospina Tiene que arrancar la pelota De su zona El portero colombiano David Ospina Fuera de ahí La ponía atrás Y el que va recuperando la pelota En Ballón Josemir Ballón Para el equipo peruano Sale con Al víncula Al víncula en la parte derecha Al vero que intenta bloquear la salida Viene la marca de Almero Sobre y Al víncula Levanta la pelota Transporta la pelota Estamos sobre 20 minutos Muchas banderas colombianas Muchas banderas de colombianos De diferentes partes Del sur del continente Atento que el balón va quedando Por la parte derecha Al víncula Farfán Al víncula Guerrero Ojo que está pidiendo Irse Marca Murillo Complementa Mejía Arriba Teófilo Está perdiendo con Zambrano Otra vez por la parte derecha Al víncula Se decide al víncula Le pegó desde afuera La pelota Pico Y se perdió por la final Para el saque de portería Para Colombia Que la sacó Barata James queda lejos De la zona de influencia De Advíncula Simplemente queda detrás Advíncula pasa muy libre Remata Y el balón se fue lejos Del pórtico de Ospina Pero Ahí James debe perseguir La marca Juega corto con James James levanta para Jackson Zambrano Al víncula en el complemento Intenta James desde atrás Hay falta de James Sobre Advíncula Oiga Arley 17.231 espectadores Hoy aquí en el Aplicitar Jefferson Farfan Advíncula con la pierna derecha Para meterla en campamento Colombiano Atento Zapata La pelota que le va quedando A Escueva Este Escueva el que recupera Colombia Con cuatro puntos Porque de empatar Por ejemplo con Venezuela El ítem de haber perdido Y vencia Jackson Está picando Por la parte izquierda En la forma como ataca El elenco colombiano Recibe la falta Recibe la falta Teófilo ¡Gracias!